Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, negó que exista algún rompimiento con el gobierno federal o con el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatel, por no atender el semáforo epidemiológico. Destacó que han trabajado de forma coordinada con el gobierno federal. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Local, acumulan 8.693 casos positivos, de los cuales 4.248 se han recuperado y 1.115 defunciones. Noticieros Teleurban